Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia en Criscaoke, el mejor taller albañilería de todo Portia y... ¡Oh! Madre mía, bueno acabo de estar recogiendo un poco todo y organizando esto, las vaquitas ya me han dado las primeras leches He quitado los peces de la pecera porque me están pidiendo de comer y no tengo para darles comida Seguramente tenga pero poca, así que he decidido acumular mucha comida para ponerlos en un futuro Vale, de momento está todo correcto, he puesto todo guay, así que vamos a empezar a hacer cosillas Que teníamos en mente, teníamos la super espada, a su vez teníamos aquí para poder mejorarla pero nos faltan esqueletos de animal En cambio teníamos para hacer un snakete de tres cañones, pero que no snakete, he subido un poquito la música, no sé si me habré pasado Vamos a echarle aquí un vistazo porque las tíos, mira que la he subido poquito, ¿sabes? Pero no sé, suena como muy muy fuerte Vale, hay veces que la he hecho un poquito de menos y otras veces que me suena muy fuerte, no sé, no tengo una simbiosis buena con ella El caso es que tenemos aquí un arma basada en antiguas reliquias que ataca al enemigo con dardos venenosos Ojito ahí, se pueden craftear a dardos venenosos, ¿verdad? Espera, ¿dónde va? Gracias ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡No! Es la máquina de alas Es aquí Dardos venenosos Por veintidós Vale, 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 o sea que podemos hacer el arma, de hecho la vamos a hacer Pero lo mismo no podemos utilizarla ¿La fabrico? Para los rodillos no necesito lo mismo, ¿no? Rodillo venenoso No, vale, pues la fabricamos ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Vamos a ponernos esto de aquí, por ejemplo Vamos ya Claro, necesita Ojo, estamos aquí No, 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 no Cancelar, cancelar Necesitamos, vamos a ponernos aquí Necesitamos balas, ¿no? ¡Pum, pum, pum, pam, pam! No hay balas Vale Bueno, pues no hay balas, pero aquí la tenemos De hecho, vamos a guardarla Hasta que consigamos hacer las balas Vamos a ponerla aquí, donde los peces Porque yo lo valgo ¡Ahí lo tenemos! Vale, tengo un montón de piedra, como acabáis de ver Si no, os dejo que lo veáis Un montón de piedra que conseguimos ya en otro momento De cavar en la mina, cavar en la mina, cavar en la mina Me da un mazo de piedra, así que aquí la vendemos Y a tope Esto también lo tenemos para vender La espada también la tenemos para vender Y los discos para usar Teníamos un correíto antes de irme, así que vamos a echarle un vistacillo Y vamos a volver con el robot Porque ya he averiguado dónde están las partes que necesita Bueno, a ver Centro de investigación Lo primero Hemos encontrado el Goutin en el disco de datos que nos trajiste ayer Tiene mucha información que dura seis días O sea que esta va a ser máquina tocha, eh Cuidado ahí Hola ¿Qué te pareció mi artículo? La ciudad está claramente entusiasmada Hasta el alcalde se pasó por la oficina para pedirme que escribiera un artículo sobre él Estaba pensando que podíamos celebrar las mejoras que ha hecho Portia y alrededores Así que tu siguiente tarea es tomar las siguientes fotos El alcalde gay Una parada Didi El puente hacia Isla Ámbar Una farola Ven a verme cuando termines O sea, farola, puente, parada Didi y alcalde Vale Pues mira ¿Quieres una farola? Toma farola, loco ¡Oh, no! La farola de casa Aquí vas a tener Toma farola ¡Crack! Vamos a quitarnos de en medio Una farola, eh ¿No? ¿No me la tomas como farola? Pero si es la farola más bonita que hay en Tomoportia ¿Y conmigo delante? ¿O ahí a un lado? Nada, ¿no? No, pues no es mala foto desde aquí, eh Bueno, en fin No nos la coge como buena Pues nada El puente Venga, pues vamos al puente Vamos a hacer esto rápido ¡Qué bonito! Está todo nevado Todos los árboles blancos Con la de madera que necesito ¡Uli! ¡Uli las nevadas! Bueno, vamos a ver Mira, encima tenemos el puente y la parada Dos del tirón Así como que no quiere la cosa Vamos a hacer la foto a la parada Con los árboles de fondo blancos Vale, es súper chulo esto Quita medio Ahí Ahí la tenemos Perfecto Ya tenemos una foto La guardamos Si no Menos de otro hecho Vale, ahora podemos hacer una foto desde este lado Madre mía No sé, yo el mejor fotógrafo de porte Espérate, que me irá el agua Venga, crack Vale, ponte como quieras que no vas a salir Vale, subimos para arriba A ver, es un poco lento de mover la cámara ¿Qué te parece así? Al otro pescando Los peces Incluso si le damos un enfoque un poquito más bajo Ahí Se ve hasta la ciudad Bueno, 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 bueno Postal Foto de postal Vale, ya tenemos dos Nos falta una farola y la del alcalde O sea que ni tan mal Muy bien Pues vamos a recoger un poquito de leña así A la que vamos de camino Ahí tenemos Y no me olvido de la doma clásica esta Que tenemos que hacer aquí a los bichejos estos, eh Cuidado que no me olvido de eso Ya volveremos aquí Y haremos la locura de las letrillas ahí A lo loco Menuda locura era eso de la doma Vamos a saltar ahora aquí un poquito A la que vamos de camino Ahí Vale, ya estoy Ya me lo foco ya Ya estoy contento 12 de madera Ni tan mal Toma y este Que me molesta para el paisaje Cuando vengo Y ven directamente Mi granja Bueno, mi granja A ver, es que Claro, digo yo mi granja Pero es que aquí hay de todo Por cierto, ya que estamos por aquí Hay que buscar una farola, eh Para mí no los locos Vale, vamos a coger El encargo diario Ya sabéis que no podemos dejar Que Higgins Nos alcance, eh Le sacamos 700 Ahí vamos Ni tan mal Nada más eso Nos dan dinerito Con lo cual viene muy bien Dinerito fresco Vale 435 Vamos a por las Bs 12 de tierra cultivada Creo que sí que podríamos hacerlo Y necesito 6 gafas de sol 6 gafas de sol Me interesa Porque con Matt Donald Tenemos buena relación 8 barras de hierro 436 61 Y 79 Vamos a hacer esta Pero básicamente Porque como nos llevamos bien con él Me parece guay 6 gafas de sol Veremos Bueno, ya tenemos el tigreter de construcción Podríamos hacerlas Para que tengamos los materiales o no Ya se ve de historia Pero no la jugamos Con Matt Donald no la jugamos Que es un tío campechano Es buena gente Vale, eso por un lado Entonces ahora Tenemos que ir hacia arriba Vamos a ir por aquí Le doy un cofre por aquí, ¿no? Que me tengáis escondidillo Que hace mucho que no busco Y aquí por la casa de atrás Mira, mira, mira Si es que lo vuelo Si es que lo vuelo Cuando quiero lo vuelo ¿Qué me decís? Dame algo chulo, ¿eh? Al niño de ensalada Bueno Me imagino que para un futuro Será muy chulo Ahora mismo no lo vale para nada Vamos a subir por aquí ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vale, perfecto Muy bien Pues llevamos al Civil Corps Y vamos a ver a nuestro colega Bueno, estuve revisando el vídeo Y si os fijáis en el minimapa Que nunca me fijo Y ahora que se ve perfectamente Mirad dónde estaba la escoba, loco Lo tenía al lado Al lado la escoba A ver, crack Que ya estoy aquí Ac Vamos a intentarlo Venga, le hemos dado la escoba A ver qué tal anda con la escoba Parece que no Parece que no Y Katachov No Eso no sirve Pues ya le hemos visto Que se ha pegado un piñote Entonces, ¿qué hacemos? Con una fregona Y efectivamente En el minimapa Sale ¿Dónde está la fregona? Tenemos Vaya Debes hacerte el corredor Pero el señor que no sé Su colega ahora mismo A un futuro sí Pero al otro A ver Céntrate ¿Dónde está la maldita ¿Qué estoy buscando? ¿Qué existe aquí? No te vuelvas loco No te vuelvas loco Vale, vamos a ver O sea Si con una escoba Vamos a ver Si con una escoba No ha podido ¿Por qué una fregona Va a cambiar la cosa? ¿Qué ganas tenéis? Vamos a intentarlo ¿Pero qué es una fregona? ¿Que se va a asparramar? ¿Que eso va a bajar de...? Efectivamente Efectivamente Si es que lo estaba viendo ¿Cómo os mola trolear? Aquí al colega, ¿eh? No me mola nada Cuando están las cinemáticas Tío Se queda todo No sé Cortan el audio ahí Enormemente Vale Arriba Arriba Tenemos que Un desatascador Un desatascador Hombre A ver Si el desatascador Lleva ahí 17 años Y resulta ser Que no se dobla Se queda rígido Entonces sí Ahora Que le haga efecto Ventosa Ventosa, perdón Y no se puede mover En el suelo Esa también puede ser A ver Venga Vamos allá Crack A que te quedas Con la ventosa En el suelo Anda Pues mira Lo hace perfecta Uy, ey, ey Que te quedas medio pillado Está super happy Porque no se ha dado El leñazo de su vida Bueno, pues ya le hemos puesto Una pierna Ya tiene las piernas Hecho Carambolas ¿Eh? ¿Qué significa eso? Perfecto Ahora la cabeza ¿Qué le pasa a su cabeza? A mí que me lo explique Pero, o sea A ver Entre tú y yo La cabeza la tiene guay No es por nada No le falta nada No sé Yo se la veo bien, ¿eh? Pero vamos Si hay que arreglar la cabeza Se la arregla Mira Con un cubo loco Pues nada Un cubo de madera ¡Ala, carac! Toma tu boina ¿Qué hace? Que le ha dado un ictus Ojo, no, dice Pero si le ha dado un ictus Madre mía Madre mía Vale ¿Ahora qué? Una maceta de flusa Vamos a ver Si le acabas de poner Un cubo Que es básicamente La maceta sin el asa Pero vamos Que haya tú, ¿eh? Pero si le queda más grande Que otra cosa Va a ser que no, ¿verdad? Vaya, dice Busco una maceta más pequeña Una olla A vosotros sí que sopa la olla Vamos Que le vamos a poner Un gorro de olla Porque sabes que La tercera balance Antes he sido la tercera Ahora también ¿Y ahora qué? ¿La gorroya? ¿Le podemos llamar a eso? ¿La gorroya? ¿Qué os parece? Le hemos puesto una gorroya ¡Alucina pepinillos! ¡Esto es fantástico! Es un cocinero Y alucina pepinillos ¿No verás tú, Masterchef? Masterchef, no Eh... Bueno Al chiquito a la calzada Me alegro de que te guste Ya sabes que no es chiquito a la calzada Que no me sale el nombre ahora mismo Al chicote Uy, por la Virgen Ahora me quedo para guardar mi destino Aleluya, aleluya Me quedo a guardar mi destino Coloca las flores Cocinero ¡Hola! Las recetas de AK ¿Pero qué es todo listo? Y las grises son las que no, ¿no? Piso de carne y champiñón Restaura 50 de energía ¡Hola! Energía máxima restaura Lo de la energía me mola, ¿eh? Da uno de energía por segundo Durante 30 segundos Por lo cual son 30 de energía Más 15 de vida durante 20 segundos Bueno, 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 bueno Lo que nos trae el colega Y aquí las estrellas Mis favoritos Que tiene favoritos el crack Pero no tiene la restaña Pero bueno Insuficientes recursos O sea que si yo te doy Uno de leche Uno de huevo Y uno manzana Me lo hace Conseguido Olo que tenemos Bueno, 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 bueno 30 de costillas Restaura 3% Tengo sal Esto yo creo que es una pilopilla de alimentario ¡Vamos! El cocinero en casa Se acabó de cocinar Y eso lo que nunca lo hicimos Guiso de carne y champiñones Restaura 50 de energía ¡Dale! ¡Vamos! Tú te tienes que venir a casa conmigo Ah, por cierto Tienes una misión Bueno, vamos a hablar contigo Para que nos suba la relación Lara, Lara, Lara ¿Quién es Lara? El amor de mi vida Muy bien, crack Pero sigue cocinando, ¿eh? Gracias de PM Tengo que pedirte un favor Me han dicho que mis compañeros de tripulación Están enterrados en el cementerio de esta ciudad ¿Podrías poner flores en su tumba de mi parte? Claro, hombre Yo te pillo un par de nardos por ahí borriqueros Y se los plantamos A ver Vamos a ver Recopilemos información Acabamos de apañar a un robot Básicamente Con un palo y un trozo hierro Venga Y tan mal Hemos puesto la gorroya Se atranca un poco al decirlo Gorroya, ¿eh? Suena como ahí como Se te llena la boca Gorroya ¿Eh? ¿A qué lo estás diciendo tú en casa ahora? Y gorroya Pero está bien Está bien la cosa Y aquí Ah, al alcalde Tengo que hacer unas fotos al alcalde Ah, y una farola Que no se nos olvide A ver, alcalde No te muevas Crack Anda, anda como posa, loco Ahí, vamos a pillarte ahí en tu mesita Con tus cosas Te encuadramos Es difícil encuadrarte, ¿no? Sí, sí Tú, natural Como la misma Como si estuvieses trabajando Dale, dale ¡Ay! Un día de trabajo del alcalde El chepudo Porque está ahí todo agachado Nada, lo tenemos Ya está, Crack Ya te he hecho una foto Venga, ya la puedes dejar de asegurar ¡Oh, genial! Bueno, asegúrate de que salga bien Bueno, asegúrate de que salga bien, ¿eh? Bueno, que se asegure la otra ¿Esto qué es? Cambiar el nombre del taller Ya me he acostumbrado Lo dejamos en Criscaoke Es lo mejor para todo el deporte ¡Vamos! Que hacía mucho Que no hacía rimilla De esas Vamos a ver En Criscaoke Los robots vienen a tope ¡Vamos! Estoy un fallo Mejor no seguir Vamos a dejarla aquí en el top A ver, Toby, hijo Deja de jugar con espaditas A ver, tú Fruta de patata Algas Pez Venga, una con el pez Paella de marisco Y dale con la paella de marisco ¿Cuántas veces me habrás enseñado la paella de marisco? ¿Qué pasa, Scraps? Yo también te quiero Crack Ya te vendrás a casa un día, ¿vale? Cuando te compre Algo En fin Vamos a ver Tenemos que ir a hacer una foto Una farola ¿Qué hora es? Las 6 y 25 Hay que hacer gafas Hay que hacer foto de la farola Alguien me pide algo por ahí Vale, vamos a ver ¿Quién nos pide aquí una misión? Doctor Sue también quería algo que comer No me acuerdo qué era A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, 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 aquí ¿Qué quieres, Crack? Hola, joven albañil Vamos, ven aquí Debemos batir un tema de importancia, varonil Cuidado ahí entre estos tenores Claro, tengo tiempo para hablar Total, lo tengo en AKC No te jiba Verás, ayer mientras entrenaba Mars me habló sobre un pequeño grupo de guerreros De Shesai Que fortalecieron sus puños golpeando árboles Y me dije Eso es lo más varonil que he oído nunca Tengo que probarlo Y ya lo hice, joven albañil Esos árboles probaron mis poderosas manos Capullos y frotas de goma caían por todas partes Mira, te vas a coger la esquina de la pared Pero de casa, ¿vale? Le vas a dar a contar lo que es la entrepierna Y hasta que no se te aumente tres tallas Eso sí que varonil Listo, eres un listo Pero mis puños no podían seguirle ritmo a mi espíritu varonil Ahora están inflamados Y no puedo realizar el trabajo dedicado Que hacen mis muebles sean especiales No todo el martillar y cerrar, coleguita Para fabricar estos muebles Hace falta tener un buen ojo y dedos ágiles Ya En unos días vendrá un cliente de Shandrock A recoger unas mesitas de té Pero no voy a poder utilizar las manos durante un tiempo ¿Podrías fabricarlas tú? Vale, vamos a ver si lo entiendo A ver, don limpio Vamos a ver si lo he entendido O sea, me estás diciendo Que para hacer esto hace falta un ojo que te cagas Y unas manos delicadas Más que la seda Y me estás diciendo que las haga yo Pero si no te he fabricado un mueble en tu vida Pero te lo voy a hacer No hay problema, ya lo haré ¿Por qué? Porque soy un crack Me gusta tu confianza Hombre, por supuesto Tú serás varonil Pero yo confianza a tope, chaval Que soy campeón del torneo de karate Y el de carreras ¿Por qué no me dejaron competir? Escucha, joven Un hombre como yo no le pide a nadie Que le haga su trabajo como un favor A cambio te daré El pago completo del cliente A ver si lo entiendo Vamos a ver, señor varonil A ver si lo entiendo Me estás diciendo Que va a venir un cliente de fuera A comprarte unos muebles Y me lo vas a dar Lo que te dé a ti y a mí Pues no te estás dando cuenta Que estás palmando dinero Ay, Dios mío Por favor Esta gente de Portia Pero, eh Que sí, eh Que yo te hago las tacitas de té Digo, la mesa de té Verás tú, este En fin En fin Sigamos con lo nuestro Sigamos con lo nuestro Que hay que buscar La farola, la farola Tú, la farola ¿Y dónde hay una farola aquí? ¿Os acordáis dónde hay una farola? Hay que venderla dos Ay, madre mía En Portia ¿Una farola en Portia? A ver, yo tengo una farola en casa Madicántaro ¿Y no me dejas hacerle la puñetera foto? ¿Dónde hay una farola en Portia? Pensemos Pensemos Farola en Portia Aquí en la plaza no hay Aquí en la plaza no hay Es que no hay farolas en Portia Ahora que me estoy dando cuenta A igual que no hay semáforos No hay farolas Hombre, alguna tendrá que haber Digo yo, ¿no? Cuando me dicen de hacer una foto Y a la mía no me dejan ¿Sabes? Porque yo tengo una pedazo farola Que te cagas en casa Pero has pasado de mí A farola no se referirá A farolillos de estos, ¿no? A ver Bueno, mira Por si la dudas, ¿sabes? Una farola en Portia Habrá una en todo Portia Y seguro que tengo que buscarla A ver, aquí no hay farola Además, ahora de noche Que está todo iluminado Se tiene que ver guay, ¿no? Ay, por cierto Tenemos que llevarle flores Pero vamos Primero la farola Vamos a dar un voltio Por aquí Por allá Que si busco aquí Que si busco allá Una farola Pero aquí no hay farolas Arlo, hijo ¿Sabes dónde hay farolas? Que no Tienen ni idea, ¿no? Venga, vale Ha estado otra crack A ver Yo tengo una farola en casa No me comáis la cabeza Y déjame hacerle la foto A la farola que tengo en casa Pero si es que aquí no hay farolas Me voy a la parte del colegio Si la parte... Es que no es la parte del colegio Tampoco Ojo Cerradilla A ver Alcalde, alcalde Una preguntita ¿Una farola en Portia, tío? No hay farolas Hasta otra ¿No? Pues mi gozo en un pozo Y la farola que no... Tiene ni manera No hay manera Bueno, pues voy a intentar hacer otra vez la foto a la de casa Porque en todo Portia no hay una farolita, ¿sabes? Que yo no es por nada, ¿eh? Pero lo que viene a ser farola-farola No hay Al menos aquí Y en las afueras No, tampoco Es que no hay farolas Y por aquí arriba, que no he mirado ¿Cómo se repetirá una farola ahí en plan? Son todo ventanas y... Y movidas Y más movidas con ventanas Y el gatillo que va por ahí Que no hay farola, tío Que no me tangáis Que no hay farola Que me voy No sé ni dónde me he tirado Por aquí Alá, vámonos Menudo lío Si vienes a la fuente Pues te hago una foto a la fuente Mira, ¿una farola? O sea, por favor Una farola Mira Mira qué farola Pero si es que Una farola más guay No la vas a tener en toda tu vida A ver Esto es una farola, ¿vale? Te guste o no te guste Esto es una maldita farola Y la ha puesto en mi casa No me va a dejar Pero yo voy a hacer la foto igual A ver A una farola A ver No, no me deja Mi farola Mi farola ha dicho que no le mola Pues si no le mola A mi farola Y si la cambio de lado A ver Si la pongo aquí Y la hago a la foto desde fuera No sé No sé Un ángulo distinto Una cosa distinta No, no Que mi farola no le mola Una foto A una farola Bueno Ya descubriremos Lo que es la farola en sí Entonces Ahora necesitamos Pasemos A lo siguiente Dejemos la farola a un lado Gafas de sol Vamos a ver Con las gafitas de sol Cómo vamos Vamos a ver Gafitas de sol Puedo hacer veinte Con lente Está perfecto Damos seis Listo Vale, ya tengo un gafo de sol Fabrica mesitas de té Venga Tres mesitas de té Mesa de té Vamos a fabricar cuatro Una para nosotros, ¿no? Ya que no ponemos Venga, a ver Luz de muro Había otras más chulas, ¿no? Lámpara de muro Vamos a fabricar También una Venga Vamos a ponernos Un poco plan decorativo A ver A ver Si yo Tito está aquí Vamos poquito a poco, ¿vale? Vamos con la farola En serio No me dejas ponerla aquí Es una farola de muro No hay que ponerla aquí Tampoco ¿Por qué no me dejas ponerla De ningún lado? ¿Es asqueroso? Bueno, es de muro Y esto no es un muro Vale, esto sí es un muro Pero si es de ladrillo ¿Y dentro de casa me dejas? Si no me deja dentro de casa ya Me pego un tiro Vale, o sea que es para interior, ¿no? Exterior, no... Venga, ¿ves? Pues yo que entro dentro de casa Y tengo un pedazo de luz Que te cagas Y me pones eso ahí Pero no ves que entro en casa Y está todo esto lleno de luz Ay, Dios mío Vale, en fin Sacamos fuera Ah, bueno La mesita de té También puede haberla puesto ahí También te lo digo ¿No? Si se coloca Recibirá Efectivamente Vamos a colocarla adentro O sea, la vuelta para adentro Venga Igual que salimos Entramos Y a la que entramos salimos Y al final no sabemos dónde estamos Ay, madre Mesita de té Una mesita de té Para ver el amanecer Ole ahí Cambiar de color Abrir, tomar Abrimos Y aquí hay que poner un té Toma un pastelillo Vale Para merendar un día Ojo Por cierto Vamos a ir completando La mesa Venga Y una mermelada O sea, quien se quiere untar Ojo Y un pescadito Venga, aquí estamos Ojo ¿Qué me he quedado con esto? Objeto de misión Objeto de misión Floristerial Es una maceta muy simple Esto se puede poner en casa Ya veo que no Ahora si me dejas Cambiar de color Tomar, abrir No se puede poner esto No se puede poner esto en ningún lado A ver Si la meto aquí dentro Mira, tengo una maceta Sin nada Pues que grande, ¿no? Y... Esperen, 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 esperen Que se viene Que se viene A ver La escoba Se puede apoyar en algún lado No puedo hacer nada con ella Vamos aquí la escoba Y aquí la fregona Vale, por favor Saca esto de aquí No se puede guardar en ningún otro lado Cambiar, abrir ¿Puedo poner encima la mesa La fregona? ¡Ole! Mira, ¿ves? Ahí sí que queda bien Lástima que eso Puedo poner una Es como un... Como un mostrador, ¿sabes? Tomar, mantenerse Tipo un cero Cambiar de cara Dormir Nada, nada, nada Vale Pues... ¿Y en la lavadora puedo meter algo? No Ok, venga Dejamos de enredar Y nos vamos ¡Ole! ¡Ole! Pues nada Ahí hemos dejado las cosas Vamos a trincarnos esto Ay Con dos ya Pues la cosa Ya tengo ocho, ¿eh? De tirón Cogemos esto también Y vamos a ir haciendo más Tengo doce Diecisiete Cuarenta y nueve De cobre Vale, vamos a hacer Unos dardillos No muchos Pero yo que sé Cinco No, por probar el arma Luego Vete, vete haciéndote Ya enredaremos con el arma Bueno Y aparte de esto A ver Por aquí podemos ir Dejando alguna construcción Para hacer No sé si hacer más Hornos Y... Oye Esto lo hicimos una vez Y no lo hemos vuelto a hacer Y tampoco es que haya pasado o nada Pero bueno, vale Entonces Esamblaje Tal, tal Otavoz El estéreo La PC lo tenemos Lo otro Esto Ya nos hace falta Tenemos que hacer más de estas Y ya que he estado haciendo de esto Y tenemos placas de bronce Tenemos placas de bronce Y tenas A ver Yo no he estado Para que estéis con un poquito más A ver Tenemos de esto Placas de bronce De aquí no Claro La tengo mejor organizado Pero yo no sé para qué La tengo que ir a buscar Las cosas, ¿sabes? Espero Jejejeje Si tengo hasta un cubo, bro Tengo hasta un cubo A ver, a ver Placas de bronce Tengo seis Seis, tengo que hacer esas Vale Ya, la cero Ya están hechas Ya terminado Placas de bronce Es que quince Venga, siguiente quince Vamos a tirar por lo alto Madera férrea Necesito bocos Y madera férrea Esto Vamos a hacer una cosa Vamos a ir recogiendo todo esto Y ya como nos vamos a quedar vendidos Dejamos de trastear Hago así Y no me va a dar tiempo a guardarlo Uy, qué lastimidad Oye ¿Estamos haciendo cien balas? Olo, espérate Espérate Que he visto cien balas What? Espera, espera, espera Espera, espera Que yo creo que lo de las balas No lo he visto bien Cien balas ponía Cien balas Pero, ¿a cuánto le he dado Para hacer? No veinticin Vamos a ver Si yo le voy a fabricar Ah, es que son por veinte ¡Uy, no! Y digo, voy a hacer cinco Voy a hacer cinco Ay, como que no quiera la cosa Cien balas, loco Vale, dale a tiros ahora Nos vamos a guiar a tiros Vale, trincamos esto Trincamos esto Lo guardamos todo Un ocho Va, no vamos a tirar tiros Ahí, como si no hubiese Ordenar todo Sí, vamos a coger la piedra Que, por cierto La vamos a vender Ahí Y te balas a meter Pa' de trompe Es que son dos stacks De novecientos No le tiro Espera, tenemos veintiséis Vale, te la vamos Bien, esto que es Besita de templo Y tiro su Ah, espérate Que es que encima Me ha querido enseñar Se ha aprendido La nueva receta Ojo Que es que hemos hecho La mesa de té Que no son Que son multirusos Bueno, aprende No olvides Ahí está la mesita de té Mesa de café ¿Dónde está la de té? ¿Multirusos? ¿Multirusos? ¡Hola! Mucha cera de abeja Prueba que tengo pa' de Esto ¿Cuántas mesas eran? Tres ¡Hola, hola! Menudo giro inesperado De la historia Que son distintas Lo puedo decir ¿Sabes? Bueno, sí Como aquí no Porque sea lo máximo A tope Vale, pues Vamos a vender las otras Bueno No le ven ni tan mal Las vendemos Lo que sí Quiero encontrar En las farolas Con las farolas No se referirá A las Aquí con las farolas Se refiere a las Tatu Aluco Menos mal llamada Por investigar Es que Le da lo más lógico Míralo Bueno Como tenga que buscar Una farola en Portia Madre mía Me hay Pa' darte Espera Vamos a cambiar de postura Así Natural Como la vida misma Hacemos foto Y guardamos Vale Ya tenemos toda la foto ¿Sabes lo mal Que me ha dado? ¿Cómo se Ya le digo yo Que esto es una farola ¿Sabes? Al loro castro Le llaman farola No perdona Farola es lo que Tengo yo en casa Bueno vamos a ver Entonces tengo que hablar Con Mei Tío ratón Estate quieto Tío ratón Gafas de sol Se estaban haciendo No las he cogido Perfecto Ah que le he hecho Una foto a eso Y no me la cogí Como farola Menudo tongo Menudo tongo Loco Pues sí He equivocado Una farola Bueno no sé Cómo haremos Lo de la farola ¿Vale? Pero lo descubriré Darme tiempo Y lo descubriré Entonces ¿Quién quiere hablar Conmigo por aquí? Acá El colega De la mesa de té Toma Señor Vani Varizoso Ibas a decir Señor varonil Ala Ahí las tienes Venga Sí Ala crack Luego se me ocurre algo Y si hago que el té Sea más varonil Madre mía El tío El tío da testosterona El té no se puede resistir A mi férrea voluntad A mí no se me da bien Preparar comida ¿Podrías ayudarme Con esa tarea? Añadir guindillas Al té que prefieras Y a ver qué pasa Pues que va a ser un té picante No sé Hola Madre mía Un té picante ¿no? Me quiero un té picante Vamos a vender Vamos a vender Porque me está poniendo El pavo este nerviosito Nerviosito Ahora me da la espada De hierro mejorada Pues ya la tengo De hecho mira Te la voy a vender Doscientos A la Para ti Un lófos Veinte Espera 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 Mil Ala Ni para ti Ni para mi Mil Esto aquí Esto hay que cargarlo aquí ¿No? Vale Con tengas el inventario Valdra Estas son mesas de té 56 Toma tres Para ti Porque yo lo valgo Para que luego digas Se usa para almacenar agua No tiene nada de especial Pues venga Para ti Y esto también Para ti Que no lo quiero Y la de casa En cuanto la trinque Te la vendo Trescientos Para ti Hay que vender hoy Que está toda la alza Vale Lo tenemos ¿Cuánto tenemos? Veinticinco mil No está nada mal No está nada mal Vale El El colega Nos dijo que Que había que llevarle flores 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 Lo que no me pone aquí Es que En clase de flores ¿No? Vamos a mirar las misiones Coloca Las flores A ver Esto que es la farola ¿Dónde estará la farola, tío? Gafas de sol Flores silvestres Pues Alice ¿Unas flores silvestres? ¿Tú que eres una cara de esto? Flores silvestres Pues ni tan mal Te voy a comprar más cara, ¿eh? Para que veas Que todo sea por los muertos Más cuatro de energía Si compro un infiesto de estos Más dos de energía Más dos de energía Más dos de energía Más tres A ver ¿Qué más tienes? ¿Eso qué es? Energía más seis Planta suculenta Una pequeña planta de decoración Pues... Me la llevo en casa Todo lo que sea energía Y así ponemos una planta en casa Y te la compro más cara, ¿eh? Madre mía Es triunfa, estoy clotido Y encima que saludo Mira, crack Ahí lo tienes, Alice Saludada que das Bueno, pues vamos al cementerio Una farola Una farola Me estoy comiendo Espérate que el cementerio no es por aquí Me estoy comiendo la cabeza Por la puñetera farola ¿Dónde hay una farola? ¿Por qué? Es que no me sale Mira que estoy pensando No sale Una farola en corte No me sale No me sale El cementerio estaba por aquí, ¿verdad? Es esto de aquí al izquierdo Esto de aquí Vale, vamos a poner Y no tengo que poner Ah, allí Vale, vale, vale Ok, colocamos las flores Listo Vamos a decírselo a Ack Que ya le hemos colocado las flores Y sigo pensando Donde leches pueda haber Una farola, ¿sabes? ¿Tú por qué estás aquí, crack? Ahm Ahm ¿Qué sucede? Eh... Busco una farola No, nada Pues nada Ni farola que vale Para Didi Vamos a hablar ¿Qué pasa, Arlo? Que hace mucho de salud ¿Arlo? Ahí ya tenemos Una farola, Arlo ¿Te apetece echarle un duelo? No seré muy duro Espera, que quiere pillar Vamos ahí Venga No vas a ser muy duro, ¿no? Mira Pa, 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 pa ¡Uf! ¿Cómo? Vale, 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 vale Espera, espera, espera Espera que sí que vas a querer jugar en modo pro Hostia, pues sí que va a ser duro ¿Dónde vas? Anda, que también estoy Vale, 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 vale Sí que vas a ser duro, ¿eh? No, 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 no Yo no te digo a mí, ¿sí? ¡Vamos! Hay que jugar con la técnica Hay que jugar con la técnica Vale, hay que darme dos E irme ¡Eh! ¿Cómo te pillas el truquillo, eh? Espera, espera, espera ¡Uf! ¡HOLLO! ¡HOLLO! Arlo, ¿no me esperaba esto de ti? No, 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 no Arlo, Arlo, Arlo Ven aquí, ven aquí ¡Crack! Ahora quiero que peleemos en serio Que esta ha sido de calentamiento Venga, vamos Mira, mira, mira Ven aquí, ven aquí Verás ahora ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo me da, eh! ¡HOLLO! Mira, aquí vas a flipar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este juego de piernas No te lo esperabas, eh Un dos, un dos ¡Vamos! ¿Dónde estoy? No, pero aquí vamos a otro lado ¡Vamos! Venga Venga, juego de piernas Juego de piernas Venga, juego de piernas Venga, juego de piernas Vale Tu juego de piernas es el mejor ¡Vamos! 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 ¡Que te tengo, crack! ¡No! ¡Vamos! ¡1-1! Lo dejamos para el próximo día ¡Uf! Crack, un placer Le dejamos en empatearlo El próximo día te va a reventar la cabeza Bueno, en fin Vamos a ver Hay que decirle al crack Que ya hemos entregado las flores Mis queridos compañeros de tripulación Con ellos La estación vibraba Gracias por hacerme este favor Tú vente a mi casa Que otra cosa no Pero aburrirte no te aburres Venga, perfecto Más 20 de relación Esto... Tú té picante no haces, ¿no? No No haces té picante Entonces tenemos que comprar té Y hacerlo picante Por cierto, si hablo contigo Efectivamente Estoy aprendiendo muchas cosas Sobre el mundo Gracias a Petra No me creo lo mucho que me... Que ha cambiado Tampoco he tenido ningún tiempo De interconexión Desde que estoy aquí Es muy diferente Y no tengo ninguna dirección No me ha quedado muy claro Lo que hemos hablado tú y yo ahora mismo Tom, te regalo una piedra Vaya, hombre Una piedra, tío Yo que sé Para que hagas algo a la parrilla Al fuego Una piedra Para calentar ahí Las cosas que hacer Y... No, no le ha molado la idea, ¿no? Una farola Me sigo comiendo la cabeza Con una farola ¿Dónde demonios hay una farola? Estoy flipando, eh Te lo digo Una farola Desde los tejados de Portia O al Spiderman Cualquiera En la metrópolis Manhattan, no No sé Dónde estaba El Spiderman Bueno, vamos a ver Centrémonos un poquito Hazte picante Tú, de picante No tienes, ¿no? Tengo que comprárselo a la abuela Ay, madre Qué toso Té picante O sea, no me podía pedir otra cosa No, no Té picante Vale, sí Que sí Que estás muy buena y tal vez tú quieras Pero que quiero ver si hay Té picante Aquí no hay Té picante No, pues vamos a tener que comprar té, eh Té y guindilla Hay que comprar las dos cosas Encendido Peligroso No tocar Ajá Que vuelva a tocar Encendido Peligroso No tocar Muy bien Ahí seguro que cuando arreglemos eso Se abrirá esa puerta Y invito a todos a ver Que hay ahí Sigo sin saber Dónde hay una farola En todo portia Vale, sí me voy a comer mucho la cabeza con la farola Porque, porque, porque Bueno, a ver Es la 1 y 25 Y desde hace un par de capítulos Quería hacer una cosa ¿Cuánto dinero tenemos? 25 mil Ni tan mal Eh Bueno, sí Creo que me da tiempo a coger las gafas de sol Y hacer lo que yo quiero ¡Vamos! ¿Sabéis lo que vamos a hacer, no? Vamos directos a comprar una vaca No, no, no Es coña, es coña, es coña Vamos a ver El alquiler En venta, en venta Vale Ahora la historia está En por qué uno es mejor que el otro Y por qué uno es blanco Y otro es marrón Vale Utilización de resistencia de salto 12 de 10 Y 11 de 40 De 9 Vale El blanco es más veloz Y recupera más rápido la resistencia Utilización de resistencia de salto Pero se cansa más a saltar ¿Vale? Eso por un lado Y la resistencia en carrera Es menor O sea, el caballo blanco es más veloz Y el caballo marrón Es más resistente Vale A saltos y movidas de esas Pero como lo que queremos aquí es velocidad Para ir un sitio a otro Vamos a comprar el caro Y nos lo vamos a llevar a casa ¿Y puedo comprar el otro? Bueno, bueno Pero más adelante Más adelante No lo vengamos arriba ¿Dónde está mi caballo? ¡Hola! Una foto con mi caballo nuevo Tú sabes cuando el caballo no quiere salir en la foto ¿Pero dónde vas? Que la foto era contigo, crack ¿Qué la quieres? ¿Solo para ti? Pues no te voy a hacer todo para ti Ya te puedes buscar la vida A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Es que tiene una idea mejor Es que tiene una idea mejor Espera De momento vamos a interactuar con él Le voy a acariciar el culo Ah, no Vale, se ha puesto por delante Ah, sí Atravesémonos juntos ¿Qué hacer ahora? Acariciar Venga, acariciarlo otra vez Dale mimitos ¡Ay! ¡Ay, mi caballo bonito! ¡Mirale el corcel blanco! ¡Ay! Venga, quita, quita Volver ya Una cosa es una cosa Otra cosa es otra Vale, vale ¡Ole! ¡Ole! Soy súper Súper veloz Vale, vamos a hacer una foto Así Quírate un poquito A ver Ahí Ya me ocupo yo de girarnos en la foto ¡Ole! No puedo hacer una foto montada en él Pues nada Todo A la que voy a liar para hacer una foto, ¿sabes? No te largues Aguanta un poco Crack Espera, cambia la postura Ahí Normalito, ¿eh? Formalito No te me líes Es que así de frente es como un poco mala Vamos a ponerla así de la Ala Venga Fotito Te recuerdo Nuestro primer caballo Ala Dejo de moñar Y vámonos Que no Dios Sube Ahí estamos ¡Holo! Mira cómo corro Mira cómo corro ¡Hija! Ahora tengo un caballo ¡Vamos! Venga, a la paja de aquí Ahora tengo... Espera, espera, espera Espera, espera Y dale con acariciante Sube Ahora puedo dejarla aquí dentro Y tendré que ponerle comida, ¿no? A ver Establo Vender, entrenar, cambiar nombre ¡Ojo! Hay que ir pensando para... Un nombre para el caballo Bueno, 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 bueno Ya lo preguntaré Lealtad Seis de cien Ajá O sea, que el caballo se puede ir a su casa, ¿o qué? Añadimos comida Venga, ahora es cuando me dejas añadir cosas, ¿sabes? Pues no me dejas añadir cosas Mañana será otro día Le tendremos hambriento mientras tanto Vale, vamos a ver Las gafas Las gafas que me estafas ¿No hicimos gafas? ¿No hicimos ya las anclases? Un poquito Júrenme, aquí hicimos las gafas, ¿no? Pues una de mis iniquilitas de olla ¡Oh! ¡Madre mía, no! No sé que tenemos aquí gafas, claro Venía a colocar Es que teníamos gafas para aburrir ya Vale ¡Vámonos, Jamelgo! ¡Hija! ¡Mey! ¡Tu vida! ¿Dónde está la farola, May? ¿Dónde está la farola? ¡Farola! ¡Farola de grupo! ¡Que dónde está la farola! ¡Que dónde está la última noticia de fuerte, choquizazo! ¡Al fuerte atrás! ¡Que dónde está la farola! ¡Farola! ¡May! ¡Farola! ¡Ay, la vi! Bueno, a ver, ¿dónde está el colega este Para entregarle la gasta? Ah, que se me abonan, ¿sabes? Estamos hablando No pasa nada, ¿por qué? Porque ahora tenemos a Jamego Veloz ¡Vamos, vamos! Me da hasta una pirueta O sea, una vuelta, un 360 Aquí tienes tu gafa, crack Me ha dado una pala de mano Ole, McDonald Y 547, reputación Te mereces un solo Además, da la pala porque... Vamos a hacernos una foto Estoy todo loco con la... ¡Oh, no! Que pose más épica Te la mereces El próximo foto la voy a hacer así Bueno, vamos a ver Ah, el té, el té, el té, el té Corre, 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 que se nos olvida Que tengo que comprar el té y picante No sé cuánto picante Pero hay que comprar y hacer un té picante Vale, vamos a ver Indillas Vamos a comprar 5 Porque no me fío Que compremos al alza No pasa nada Y té Vamos a comprar otros 5 200 pavos Me voy a gastar como que no hay una cosa, ¿sabes? Verano y otoño Ya vendré a comprar Algún día Estoy en otoño Todas... ¡Oh! El invierno Ah, el invierno el trigo Vale, vale, vale Es verdad, ahora tengo que plantar trigo a saco ¡Eh! ¡Anda, Sophie! ¡Si estás aquí! ¿Qué haces con tu vida? A Emily le encanta mi comida casera ¿Podrías venir a cenar alguna vez? Claro Tú solo invítame Y yo vengo, tía Cuidado, casi me golpeas Ay, sí, perdón La abuelilla La abuelilla con respeto Que encima me acaba de invitar a cenar De hecho Ya me está juntando con su... Con su nieta Emily ¿Eh? Nieta o hija No sé Bueno El caso es que ya me está juntando con Emily Lo que ya no sabe es que va a ser mi cuarta o quinta mujer Pero no pasa nada Hacemos un té picante Ok Vale ¿Cómo hacemos un té picante? ¿Vale? Platos especiales Receta Tomar ¿Cómo hago yo aquí? ¿Cómo era esto? A ver Yo quiero hacer un té picante ¿Vale? Entonces ¿Cómo era para ir metiendo... Perfecto Si yo cojo el té Vamos a coger uno Por el que pueda pasar ¿Sabes? Y yo cojo un bibitillo Porque esto lo hemos hecho, ¿no? El... El meter aquí los alimentos Aquí, aquí Añadir ingredientes Ahora cojo el ocho Añadir ingredientes Será té picante ¿Hará falta algo más? Atentos Lo tenemos Receta cocinada ¡Té picante! Vamos ya Si es que soy un crack Desde que el chef Este... El ac Este cocinero ¿Me enseña? Somos unos crases Esto... ¿Qué quería? ¿Qué quería el té? El té lo quería al tío este, ¿no? El té picante ¿Y no está? ¿Dónde está? Esta es una cosa Esta es la otra Vale, le gustaría ser de Cuarón a la boca encantada ¿Y qué más será el otro? Le gustaría ser de Cuarón a la boca encantada Parada de... ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Baronil? ¿Qué hora es? ¡Té picante! ¡Haz té picante! ¿Y qué hemos hecho? ¡Ojo! ¿Dónde está el té picante? ¡Mira mal que la tenemos A Jamelquillo Que vuela por todos Los ladillos Le hemos cogido El té picante Resulta cocinada Comida terminada Vale Ahora, ahora, ahora Ahora lo he cogido Ahora lo he cogido Ahora sí Al igual que antes No, ahora sí ¡Vamos, Jamelgo! ¡Rápido el velo! ¡Mira cómo vuelo ahora, eh! Solo hace falta Que me deje darle de comer Y ya hemos triunfado ¡Vamos! Con Jamelquillo veloz Mira, mira Cómo quiere chupar cámara Sí, así se hace ¡Saludos! ¡Hala! La guindilla Le ha enseñado Al té ¿Quién manda? Sigue sin ser Una bebida Baronil Pero hago ayuda Gracias por ayudármelo Beñil Has fortalecido mi mente Menudo pahuato Bueno, pues Yo me voy a liar A buscar Lo que viene a ser Una farola No sé dónde La encontraremos Espera, espera No te tires del caballo Así que Dando vueltas A la plaza Madre mía ¡Nos despedimos! ¡Adiós! Tres días Me voy a tirar Carrusel 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 Bolito Hasta que se canse Dejamos el quito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!